Un cordial saludo a todos los seguidores, estamos en un nuevo video para que ustedes se entiendan de lo que va a estar aconteciendo el próximo 8 de diciembre. Apunta la fecha, 8 de diciembre, vamos para el Balcón de Maelo, así que ellos te invitan a su fiesta de Navidad para todos los clientes y para todas las personas que quieran llegar allí. Allí van a estar los muchachos del grupo Sin Nombre, este es el video Luis Salsacalletimba con la animación y la cobertura. Así que mira, el Balcón de Maelo queda en el pueblo de Trujillo Alto, carretera 848, San Dios, Trujillo Alto, detrás de Popeye. Así que te esperamos este próximo 8 de diciembre en el Balcón de Maelo. Grupo Sin Nombre desde las 7 de la noche. Te esperamos.